¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que estaba todo bien Te encargue un beso y lavar bien Yo pensaba que estos cuerpos combativos Podían también sentir amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me interesa luchar por la moral Yo sé que vos tenés ganas de probar Revoluciones que te pueda besar En cualquier lado sin sentir la vergüenza No quiero un mundo de patriarcas sexistas Me gustas mucho, perdóname que insista Repil que te ame el corazón Yo quiero volantear con vos Y esquivar los bachas de este amor tan vivo Es lo que queremos los dos Repil que te ame el corazón Yo quiero volantear con vos Y esquivar los bachas de este amor tan vivo Es lo que queremos los dos Compañero de piquete Cuando quieras, sale un pete Compañera, piquetera Cuando quieras, hay tijera Compañero de piquete Cuando quieras, sale un pete Compañera, piquetera Cuando quieras, hay tijera Y sin pinta, hay tijera Y sin pinta, hay tijera ¡Ay, tijera! ¡Oleones! ¡Oleonas! ¡Oleonas! ¡Patrío el punto de liberar! ¡Hacerte cargo en el sector sensual! ¡Hacerte cargo en el sector sensual!